Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Agradándole con temor y reverencia Agradándole con temor y reverencia